la triste historia de a la one for christmas is youth de mariah carey antes de empezar te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que nunca te pierdas los nuevos vídeos mariah carey se negaba a lanzar all i want for christmas is you junto a otras de las canciones de su exitoso álbum de navidad pero por qué mariah carey es la mamá de la navidad desde que lanzó su exitoso sencillo all i want for christmas is you de hecho ya existe una especie de chiste acerca de que la canción se descongela a inicios de noviembre para que en ese mes y en diciembre sea escuchada en cada rincón del mundo si bien es una canción muy alegre la historia de su origen puede ser un poco triste e incluso inspiracional debido al éxito que tiene año con año se ha dicho mucho sobre all i want for christmas is you como que tiene una dedicatoria a tommy montola quien fue su esposo en esa época sin embargo esto nunca fue confirmado lo que ahora sí se sabe es que el ahora marido de talía y productor musical le insistió a mariah carey que grabará un disco de navidad en 1994 al principio la cantante se negaba a realizar el disco pues no quería traicionar sus raíces del hip hop tal y como lo relató montola en sus memorias lanzadas en 2014 finalmente el famoso productor la convenció sin embargo la intérprete neoyorquina puso una condición para grabar el álbum pues ella quería incluir temas originales además de los clásicos navideños así fue como el disco merry christmas se convirtió en el álbum navideño más vendido de la historia y contó con la canción all i want for christmas is you la letra compuesta por la misma mariah carey y walter afany seuf donde se relata la historia de una chica que desea que su amado sea su regalo de navidad de hecho la historia detrás de la letra fue el motivo por el que se creía que la cantante se inspiró en ella y en lo enamorada que estaba de tommy según se rumora que water a fan es fit quien está detrás de my hair will go on de celine dion le dio un ritmo más festivo para evitar que sonara muy cursi sin embargo mariah carey contó otra versión acerca de la inspiración que originó el tema en un documental sobre la canción que hizo amazon music durante 2019 la cantante contó que all i want for christmas is you está basada en su dura infancia en esa época la cantante sufrió de grandes carencias económicas y afectivas ella relata tengo una gran conexión emocional con la navidad nunca ha sido por los regalos sino por el sentimiento optimista que se dan en esas fechas sentí la necesidad de expresarme y hacer una canción que me hiciera feliz siempre tuve una familia increíblemente disfuncional que la arruinaba cada año no mi madre ella siempre intentaba que todo saliera bien explica en el documental y tú ya sabías la historia detrás de esta canción comparte con nosotros tu opinión en los comentarios gracias por ver el vídeo hasta el final recuerda dar like suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas los nuevos vídeos también te dejamos a continuación estos vídeos por si quieres ver más del canal